Mucho de Jiu Jitsu y todo lo que genera y representa para él y nosotros estamos aprendiendo mucho de este deporte también gracias a Michael Zucker Pero hoy vamos a aprender de los mejores Yo pensé que estabas hablando bonito de Michael y ya le dije ya No, se entendió mal, no, es que Michael está encaminado a ser uno de los mejores, pero esto lleva tiempo, o sea, los chicos que están acá ya tienen tiempo en esto Michael ha empezado y Michael está encaminado a hacerlo próximamente Tienes toda la razón Claro, a eso me refería Y justamente quienes han brillado en este campeonato nacional que se disputó el fin de semana son Sebastián Góin y Isaac Inbañez ¿Cómo están chicos? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros ¿Qué tal chicos? Muy bien, gracias por tenernos aquí Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá hablando con ustedes sobre el crecimiento del Jiu Jitsu, de la competencia Fue un buen campeonato organizado por la TBJJP Estoy muy contento de poder estar acá peleando y conociendo nuevas personas ¿Y cómo así llegaste tú, Isaac, a participar en este nacional aquí en Perú? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo llegaste? Entonces, yo también le have agradecí a mi amigo Tano Fernández que es el organizador del Jiu Jitsu del evento y él me invitó para que yo pueda dar un seminario acá para ayudar al crecimiento del perú entonces le hablaba y tengo una competencia también usted quiere luchar y claro puede poner mi nombre y mi seminario es hoy y hoy donde a 51 también va a cenar 51 a las 8 de la noche así que va a estar fuerte bastante gente se tenemos buenos momentos acá hay que tener en cuenta que dice que es campeón mundial de peso mundial así que es una buena oportunidad de escucharlo sebastián saliste campeón justamente la categoría está 70 verdad cuánto tiempo vinculado al jiu jitsu cuéntanos ya voy seis años y medio más o menos de que empecé y éste ha sido como que el torneo con el que peleó con el oponente más rankeado que con el que peleado es un peruano que se fue a estados unidos hace 10 años que compite y entrena ya bastante con lo mejor en el mundo fue una pelea bien fuerte y puede finalizarlo y me dio el logro y estoy muy feliz y feliz de que estemos aquí para expandir en qué momento lo finalizaste la pelea son de 8 minutos a los cinturones marrones y va a cinco minutos más o menos está bien fuerte la pelea del oponente bien fuerte y puede agarrar una hora que me preferió espalda espalda y al final el tapio y todo salió como debería ser y en tu caso es aquí qué tal el nivel que ha visto aquí en perú ya yo siempre estoy viajando mucho conocido nuevos lugares entonces un nivel acá está muy bueno está creciendo mucho a los jiu jitsu empezó en brasil pero ahora está creciendo en todo el mundo yo pienso que irá que a uno de aquí a algún tiempo un futuro muy próximo tenemos campeón mundiales y de perú así sí el nivel está acá muy bueno y lo más importante de todos acá tienen mucha vontade de aprender entonces con eso lo jiu jitsu va a continuar creciendo cada vez más oscara la acerca de un compañero nuestro que tenemos que es michael zucker y yo le preguntaba a michael por qué se había quedado de todos los deportes con el jiu jitsu y me decía que es algo que él no puede explicar no que es algo que le ha dado paz que le ha permitido tener disciplina cuáles son los valores que aporta el jiu jitsu a la vida de la persona porque hay personas que han hecho muchos deportes y cuando encuentran el jiu jitsu se quedan en él entonces yo pienso que el jiu jitsu es una arte diferente porque no estoy hablando que es la mejor arte pero si usted fuera para pensar usted va a hacer un boxe usted tiene como 30 posiciones entiende si usted va a hacer un muay thai usted también tiene 30 posiciones para ser lo jiu jitsu es infinito entonces si usted necesita a todo día es una posición diferente entonces eso y yo pienso que te motiva tú quieres aprender cada vez más y es mucha técnica usted muchas veces usted va a ver personas pequeñas ganando de personas grandes entonces y la viva que también tiene las personas que practica jiu jitsu es muy 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 legal entonces yo pienso que ese desafío diario que las personas tienen de querer cada vez más poder poder evoluir poder aprender yo pienso que y eso es que las galera gusta de poder estar entrenando porque es una arte diferente y la vida también de la galera de jiu jitsu es muy buena es como una familia entonces yo pienso que lo desafío de aprender y mejorar cada día más yo pienso que eso es bueno también usted tiene disciplina porque usted começa a tener una visión de otra manera del mundo afuera esa es mi opinión en tu caso a mí me encanta crear ser una persona bastante creativa y con jiu jitsu como isaki dijo tienes miles de millones de técnicas que ni siquiera y cada día salen nuevas entonces es como que cada pelea es una nueva oportunidad para crear nuevas cosas y aparte una vez que haces que peleas jiu jitsu con alguien formas un lazo con esa persona y es como que amistades desde el primer momento que peleas en cambio de boxe o moita y otras peleas puede ser que termines medio que así no sino tanto amigo por el yu jitsu es algo que hace amigos al por montón ahora tú ganaste tu categoría también en la tuya y ganaste el absoluto por ejemplo nos contaban que al jiu jitsu una persona pequeña le puede ganar una persona grande no es cierto porque importa mucho la técnica por ejemplo tú peleaste contra quien en el absoluto con alguien mayor o menor lo absoluto mi primera pelea fue con un tipo de chido no era de buchillo eletina como yo pienso con 100 kilos que era más pesado como 100 kilos así la mi otra pelea fue con un tipo de buchillo también tenía como 8 o 8 la misma categoría y a mi afinal y fue uno de la almeida también tiene la misma peso pero yo estoy siempre competido este año yo competí bastante competir en Europa en Abu Dhabi Estados Unidos acá entonces estoy siempre competido y es normal yo poder competir con una persona de 60 kilos con una persona de 120 y regresando al assunto anterior yo pienso que lo más legal también de jiu jitsu es eso cualquier persona puede ser una persona de 70 años una persona de 20 años de 10 años jiu jitsu es para todos es una arte también que no no sólo los grandes fuertes ganas los que tienen más técnicas les ha pasado alguna vez a cualquiera de ustedes dos que por no tapear o sea que se están viendo ustedes en una llave por ejemplo ya a la punto de la sumisión y por no tapear incluso han llegado ustedes al desmayo para evitar eso bien cerca pero al final siempre te gana el claro el legisito de supervivencia digamos oa la pierna si una vez antes incluso en entrenamiento puede pasar una fuerza claro de casualidad también puede pasar sí lo problema es que nadie le gusta de tapear claro claro entonces piensa ah no me resistí o resistí acaba pagando pero es algo no es normal pero acontece a las veces pero acorde y de ese momento no es que se ha pasado dormido si algún algún tiempo pero se me ha tocado dormir a mis oponentes si es decir si se hagan un negocio y listo no sé casualidad pero tienes que aprender a tapear no porque si no tapea estás a un mes sin entrenar mejor tapear y volver a pelear un mes sin entrenar si no no le hagas en el área de pendiente de oxígeno y medicina los y los que no creo que no pero igual al cerebro y voy a hacer que no te lleguen pero a las extremidades y puede ser que sumen dependiendo de la intensidad del delito así por eso que también se ha dado a la que se fue en su hormiglia y su pulmón y después claro que puede haber claro porque puede haber una extensión de repente ligamento sólo por ahí no barro asfixiados sólo a dormir y cada segundo y acuerda y regresa para la vida aunque a los de las extremidades ayer lo importante es perder luego si tuviera lo de algo que se tapea y continúa entrenando claro claro ahora en tu caso sebastián al igual que isaqui viajas también a torneos internacionales no has tenido la oportunidad de tener la oportunidad pero este año voy a comenzar a viajar en febrero en ecuador hay un abu dhabi trials se llama que si ganas te dan un pasaje a dubai a abu dhabi a pilar con lo mejor en el mundo voy a pilar de todas maneras ese campeonato y luego los mundiales que vengan este año es mi año para viajar y ahora tú con esto ya regresas a ver tú de que partes del braz Dirhes sobería no 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 fallece si a mí que crearon el servicio médico porque en vivo como calls a su gobierta pero el senador de ganeiro aquello y pero ahora yo vivo al abuzeno de saint paulo sought apó para poder estar imperado entre isos bueno fui para bogotá porque tengo una competencia ahora sábado no a tiás para budáver lunes regreso a brasil y me quedo un día el otro día para chile también porque da una semana no chile para poder estar entrenando se voy a un seminario también a efe yo pienso que voy a regresar para acá en febrero o marzo para poder ayudar más acá lo crecimiento de jiu jitsu estoy muy contento un día acá fue muy bien buena vibra buenas personas una comida se muy bien y yo creo que el jiu jitsu acá tiene un crecimiento muy muy grande y personas que quieren hacer un jiu jitsu crecer y quería también dar felicitaciones a tbjjp la federación que es muy importante también que el estrés están siempre haciendo competencias acá y eso es importante porque las personas pueden conocer más sobre el jiu jitsu i y acá está en un camino muy bueno la gente está con mucha voluntad de aprender entonces están todos haciendo de todo para que el jiu jitsu crece y el jiu jitsu yo creo que es una buena herramienta para todos no solo para personas que quieren competir así y así, pero como un estilo de vida jiu jitsu jiu jitsu lo cambió mi vida yo era un tico abusado ¿ entendiste? así 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 que quería abusado, no respetaba mi papá, mi mamá y después que empecé a entrenar jiu jitsu, mi cabeza cambió toda toda todo, toda Toda persona que se puede hacer cualquier esporte, que se gusta, que se encaixe, es bueno para la vida. Yo pienso que el esporte, no voy a hablar solo de Jiu Jitsu, pero otros también. El esporte es una salvación para la vida de todos. Ajuda, cuando usted tiene un, usted puede trabajar, usted tiene su esporte, algunas horas que usted puede, yo pienso que eso es muy bueno para el crecimiento de su vida como persona. Yo pienso que eso también es muy, a gente tiene no solo que querer plata en la vida, tiene que también procurar cosas que nos façan personas mejores. Entonces, yo pienso que el esporte es una buena herramienta. El camino. Es un camino para todos. Chicos, gracias por haber estado aquí con nosotros, éxito, felicitaciones. Felicitaciones por los medias. Y bueno, que sea creciendo el Jiu Jitsu peruano y que siga viniendo gente como tú a tratar de ayudarnos. Gracias a Isaac por estar acá y también a Carlos, gracias. Gracias. Claro, muchas gracias. Tenemos proyectos muy buenos para que yo pueda estar regresando para acá o otros amigos también, que así el Jiu Jitsu peruano continúe creciendo como estáis creciendo. Listo, chicos. Gracias. 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 Bueno, con respuesta a una nueva pausa. Regresamos con más aquí en Centré. Gracias. 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 Gracias por ver el video.